Y agradecernos mucho también que se ven nosotros la mayoría de los honorarios de Cabildo. Por parte de la Secretaría de Salud está con nosotros la doctora Alba Patricia Bartán Quiles, que es la directora a nivel estatal de los servicios de salud, y de la doctora Nancy Karina Martínez, cargada del programa estatal de cáncer de la mujer. Lo que logremos hacer en ese sentido, desde luego, pues, todas las generaciones futuras nos lo van a estar agradeciendo. Yo les pido a todos que, por favor, sean portavoces con el presidente municipal, y que yo estoy seguro de que lo que el día de hoy logremos de acuerdo sea para que ya nada más el presidente municipal, cuando llegue, nos firme el documento para que pongamos y podamos echar a dar el módulo que tantas ganas tenemos, todos, ayuntamiento y secretaría, que podamos obtener ese resultado. Como ustedes saben, señor Cediles, el tema de la construcción de este módulo de atención integral a la mujer, al que se refirió en su intervención el doctor Felipe Abarca Herrera, el jefe de la jurisdicción sanitaria y conocido de todos los hombres, ha sido ya tema de discusión, de tratamiento, en la parte de asuntos generales, de las sesiones de camino que hemos tenido en últimas fechas. En primera instancia de los beneficios que va a traer a la población, no solamente de Atoyac, sino de toda la región, también de los municipios vecinos, la creación de este módulo de atención integral para la mujer. Y el compromiso seguramente del presidente de Atoyac de Álvarez, en que tenga una población saludable, y que no tengamos, porque lo hemos visto, ¿no?, en los periódicos de que se necesita mucho apoyo, principalmente en relación a los problemas de cáncer en la mujer, el índice de cáncer. Y bueno, mastógrafos, en Cihuatanejo, si los tenemos, nuestra población de aquí no va a ir hasta allá, y aquí también nosotros tenemos en Coyuca de Benítez, y luego hasta Acapurgo, que nos va a trasladar. Sin embargo, es una buena estrategia, es una buena región en la cual se puede colocar o instalar el mastógrafo para la atención de todas estas pacientes. De verdad que es un gusto la participación que tienen ustedes como ayuntamiento para colaborar en la implementación de esta clínica de atención a la mujer. Si bien es cierto, ya lo mencionaba el doctor Felipe, las tasas de mortalidad por cáncer se han incrementado, y más el cáncer de mama, y sobre todo en esta región de la Costa Grande, siendo Atoyac uno de los municipios prioritarios en este tipo de situaciones. Y la verdad que es lamentable, porque si bien es cierto que tenemos un mastógrafo para la detección oportuna en Cihuatanejo, las mujeres no están llegando, y no están llegando por falta de recursos económicos, para su traslado, muchas veces por falta de permiso hasta del marido, y yo les digo, si bien es cierto que se pueden desaparecer de su casa unas dos horas, pero no todo el día. Entonces, ir a Cihuatanejo representa perder todo el día, en lo que están allá formadas para la toma de un estudio. Entonces, lo mismo pasa con las mujeres positivas a lesiones precancerosas y o cáncer cervicuterino. Entonces, el que trabaje este proyecto aquí en Atoyac va a resolver una gran parte de esta problemática. El anteproyecto se cuenta para pacientes, una sala de espera, también para personas que tengan alguna necesidad, pueden entrar por una rafa, se encuentra con su sala de espera. Las personas tienen su núcleo de baño, tanto las mujeres o personas, a lo mejor puede ir al esposo a acompañarla, también tiene su núcleo, para que él también pueda apoyarla, o viceversa, si él entra solo. Se encuentra su área de ultrasonido, con su baño vestidor y su guarda, para poder estar establecido. También tiene un control, para las personas que llegan, se registran, y ya sea que se las trasladan a ultrasonido o una cortoscopía. Todas las áreas están sustentadas por una área médica, en cual el proyecto es muy funcional, contando una superficie de 262.14 metros cuadrados. Atoyac puede pasar a la historia no solo por la desgracia, sino por la fortuna. Hay varios municipios que quisieran tener la fortuna de tener un mastógrafo. Cortoscopio también, ¿verdad? Entonces, no se está pudiendo, sin embargo, somos un municipio afortunado. Ciertamente hay mucha necesidad, hay muchas carencias en nuestro municipio, pero igual que nuestro presidente siente el mismo entusiasmo, porque esto aterriza en nuestro municipio. Yo soy la primera mujer en decir bienvenido, qué bueno, tendríamos que hacer mucha gestión, tal vez sí, tendríamos que hacer mezcla de recursos, sí, lo que mencionaba el doctor Felipe es también un buen punto con lo del seguro popular, porque todos necesitamos, porque realmente las atoyacenses, no solo las de la actualidad, sino las generaciones futuras, también lo van a necesitar, porque las de San Jerónimo, de Tecpan, de Coyuca, de los pueblitos, se van a ver beneficiadas. A lo mejor todavía estamos en algunos lugares, en algunos municipios o comunidades, con la cerrazón de decir, no, yo estoy bien, yo así nací, no hay necesidad de irme a hacer un chequeo, pero ese chequeo puede salvarte la vida como mujer, ese chequeo puede cambiar tu estilo y tu nivel de vida, porque ciertamente cuando dan una detección ya no a tiempo, pues te cambian totalmente tu estilo de vida. Pero también ustedes doctores que puedan irse con la tranquilidad, doctora, de decirle al señor gobernador, a su esposa, al doctor Lázaro Mazón, que no ha sido en vano el esfuerzo que ha hecho, porque él se trasladó a los tres, cuatro días para acá, no ha sido en vano la gestión que está haciendo al traer estos aparatos, y que nosotros pondremos también lo que esté de nuestro lado, para que esto se aterrice, que ustedes puedan tener también la satisfacción de decir durante el tiempo que estuve en la Secretaría de Salud, el doctor Ponce, durante el tiempo que estuve en el hospital, ahí dejé una huellita, y esa huellita es algo que va a servir a las generaciones futuras. Dice la cláusula tercera, el Honorable Ayuntamiento se compromete a ejecutar la obra física que se señala en la cláusula primera desde el inicio de los trámites administrativos para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación correspondiente de la obra hasta su total culminación, de conformidad con la normatividad aplicable, aportando la cantidad de cinco millones de pesos de su propio recurso. Quiero agradecer mucho la participación de todos los que estamos en esta sala de cabildo, y la realidad a nombre de la Secretaría nos vamos muy complacidos de ver que ustedes han tenido un concepto muy exacto de la dimensión de lo que significa la obra. La obra símbolo de ese ayuntamiento sería la unidad de prevención del cáncer en la mujer y sería una bandera de salud que nos motivaría para poder seguir haciendo nuestro trabajo de mejor manera. Yo les agradezco la jornada del día de hoy, creo que fue muy provechosa a ustedes porque sabemos que tienen muchos compromisos tanto administrativos como políticos y a las personas que nos están haciendo favor de venir de nivel central, gracias por acompañar y darle relevancia y peso y soporte a la obra que se pretende sea de beneficio para las cosas. Doctora Batani, doctor Pito, quiero que en nombre del ayuntamiento de la ciudad de Álvarez que preside el director de la ciudad de la ciudad de la ciudad queremos pedirles que sean portadores de un saludo popular y fraterno al gobierno del estado que encabeza el licenciado y sobre todo que le comenten que aquí en Atoyac de Álvarez en Costa Grande existe una plena coordinación con las autoridades de San Juan. El doctor Felipe Abarca Herrera y el doctor Miguel Ángel Ponce Jacinto tenemos a dos grandes servidores públicos, dos amigos con los que siempre hemos adaptado de manera común. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.